Fallece el periodista de investigación holandés tiroteado. En contenido viral te contamos de quién se trata. Quédate hasta el final para que no te pierdas los detalles de esta lamentable noticia. El periodista neerlandés Peter Debries, especializado en investigación del crimen organizado en Países Bajos, murió este jueves como consecuencia del tiroteo del que fue víctima el martes de la semana pasada en el centro de Ámsterdam, según informó la familia del reportero. Peter luchó hasta el final, pero no pudo ganar la batalla. Estamos inmensamente orgullosos de él y al mismo tiempo con una sensación inconsolable, escribieron sus allegados en un comunicado. El reportero murió a los 64 años, en presencia de su familia en un hospital de Ámsterdam, donde estuvo más de una semana luchando por su vida, con heridas muy graves. Debries fue víctima de un tiroteo el pasado 6 de julio por la tarde en el centro de Ámsterdam, cuando abandonaba los estudios de televisión de un programa en el que solía participar con frecuencia como experto en crimen organizado. El atacante disparó cinco veces y uno de los disparos alcanzó la cabeza del periodista. Después del tiroteo, la policía neerlandesa detuvo cerca de la Haya a dos personas como sospechosas del tiroteo, que se encuentran arrestadas. Investigación abierta. Un hombre de 35 años y nacionalidad polaca, que reside oficialmente en la ciudad de Mauric, centro de Países Bajos, es, según varios medios locales, Camille, quien presuntamente conducía el coche con el que el autor del tiroteo se dio a la fuga desde el centro de Ámsterdam hasta que fue arrestado en la autovía cerca de la Haya. El otro arrestado, un joven de 21 años, vecino de Rotterdam, es quien presuntamente disparó a Debries y, también según la prensa local, se llama Delano, un irlandés con varios antecedentes policiales desde que era un adolescente y fue condenado a 10 meses en detención juvenil cuando tenía 17 años. La policía sigue investigando el móvil del ataque. Cuéntanos qué opinas de esta trágica noticia. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces.